¡Ay! Ya estaba llamándome ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Tú eres el imán y yo soy el metal! ¡Me voy acercando y voy armando el plan! ¡Solo con pensarlo se acelera el pulso! ¡Oh yeah! ¡Ya me está gustando más de lo normal! ¡Todo mi sentido más pidiendo más! ¡Eso hay que tomarlo sin ningún apuro! ¡Despacito! ¡Quiero desviar tu fuego despacito! ¡Para que dedica a tosas al oído! ¡Para que te jordes si no estás conmigo! ¡Despacito! ¡Quieres verte a besas despacito! ¡Puedo dar desde tu laberinto! ¡Puedo hacer tu foto de un manuscrito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Quiero ser verdad tu pelo! ¡Quiero ser tu mente! ¡Que le enseñes a mi boca! ¡Tus lugares favoritos! ¡Favorito! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Tus lugares de ilustría! ¡Lustras provocando! ¡Si te pido un beso, vendámelo! Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me embebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero que tu amor a ti te acabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú que eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tu sas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito A las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tus manos escrito Para que mis hechos ¡Gracias!